Hasta las instalaciones de deportes Temuco Camino a la Abranza llegó el gerente de explotación de ISA Interval para materializar la entrega a la institución albiverde de un camarín dotado de baños, asientos para las duchas, barandas de seguridad fijas, artefactos de limpieza, tres estacionamientos, todo para niños con capacidades diferentes de la rama paralímpica del club, pacientes además del Instituto Teletón de Temuco. Hace aproximadamente un mes nos comprometimos a habilitar un camarín con accesibilidad universal, duchas, baños para los niños de la Teletón y como siempre estamos conectados con la comunidad y en esta ocasión en especial con los niños de la Teletón estamos hoy día en condiciones de hacer entrega de lo comprometido. Aquí a don Fernando, representante del club, haríamos entrega y ponemos a disposición del club estas instalaciones. Nuevas instalaciones que permitirán mayor comodidad y accesibilidad para los jóvenes que semana a semana hacen del fútbol su pasión, demostrando además que la Teletón y la solidaridad no están limitadas a la jornada de 27 horas de amor del show televisivo. Hace un mes conformamos la rama paralímpica, son 25 niños los que asisten todos los días viernes a su entrenamiento como cualquier tipo de categoría de fútbol joven y ya tenemos lista de espera alrededor de 25 niños más. Así que felices, contentos de poder integrar a nuestros niños a Deportes Temuco, que siempre he dicho que Deportes Temuco es de todos. Para la institución, en tanto, concretar la instalación de estos camarines marca un hito fundamental en torno a la inclusión a través del deporte. Yo creo que este gesto de educar a Ucanía y Deportes Temuco con su rama paralímpica y que acoge a nuestros niños de Teletón realmente para nosotros es el mejor punto de partida para nuestra campaña porque lo que nosotros pretendemos con esto no solamente es reunir recursos para rehabilitar niños sino que también para hacer un cambio a nivel de la sociedad. Y yo creo que este gesto es el símbolo de que estamos logrando cambios a nivel de la sociedad. Es así como se estrecha la relación del club de todos los demuquenses, incluyendo además a quienes tienen capacidades diferentes con instalaciones acordes para facilitar la práctica del deporte de sus amores. El fútbol.